Vamos a revivir los últimos partidos de la Copa Argentina. Gimnasia venció Olimpo por 1 a 0 por los 16 avos de final de este certamen. El gol del partido lo anotó a los 44 en la primera etapa Matías Gómez. Y de esta manera el equipo de la primera división accede a la siguiente instancia de esta Copa Argentina. El partido se jugó en el estadio de Alianza de Cutralcó. Vamos ahora a la cancha de Temperley porque Almagro venció a Gimnasia de Jujuy por 1 a 0 por los 32 avos de final de la Copa Argentina. El gol lo marcó Leonardo Acosta a los 29 del segundo tiempo. Y de esta manera sentenció otra vez a Gimnasia de Jujuy. Que en todas las presentaciones e ediciones de la Copa Argentina no ha podido ganar por ahora ni un solo partido. Producto de 3 derrotas desde el punto del penal y 3 derrotas en el campo de juego. El partido que se jugó el lunes en la cancha de Defensa y Justicia terminó 1 a 1 entre Lanús y Douglas Hay, el representante del torneo Federal A. Luego de varios rebotes, el equipo Granate abrió el marcador a través de Joel Martínez. Tapaba en la primera instancia Baruco. Ahí vemos el desborde con el sector izquierdo. Y tras varios rebotes, primero tapaba Baruco, luego la defensa. Bueno, en definitiva, Lanús se ponía arriba en el marcador. Pero en la segunda etapa, tras este bombazo del arquero Baruco, quedaba mano a mano Cristian Duma. Y definía de una manera exquisita de zurda contra el palo de Andrada. Y de esta manera sorprendía el Granate, que estaba cómodo con el resultado. Y exigía todo hacia los penales. Lindo cabezazo. Y Duma ganó en velocidad. Y definió como el mejor. Y en los penales, el mismo Cristian Duma iba a definir mal. Iba a pegar la pelota en el travesaño sobre el final de esta tanda. Y Jorge Pereira Díaz iba a poner el 4-2 definitivo. Lanús accedió a la siguiente instancia de la Copa Argentina. Ya está en los 16 avos de final de este certamen. Vamos a repasar los resultados de la Copa hasta el momento. Primero, los resultados de los últimos días, de los 32 avos de final de la Copa Argentina. En donde está el triunfo de San Martín de Tucumán. Por ejemplo, la gran victoria también del Atlético Rafaela. Y ya se jugaron dos partidos, como veíamos, de los 16 avos. River venció a Villa Dalmine y Gimnasia a Olimpo.